Debido a que dentro del plan municipal de desarrollo urbano quedó incluido el acceso principal a la playa pública como un paso privado para beneficiar al centro ecológico de Acumal, hoy por la mañana poco más de un centenar de habitantes del poblado se manifestaron pacíficamente para exigir la inmediata apertura de la ventana al mar, hoy ya privatizado que por más de 30 años fue público para propios y extraños. Un letrero ahí de no acceso para peatones, pero pues realmente lo que tratan aquí es de cerrar el acceso a la playa y pues nosotros estamos aquí como comunidad de Acumal, pues pedirle al señor gobernador que tome cartas en el asunto, pues ahí dice que es la propiedad privada centro ucana y la lógica de ellos es que nosotros pasemos por este acceso, por este acceso, pero después de que estemos entrando a su propiedad privada, ¿cuánto tiempo más vamos a poder pasar en su propiedad privada? A nuestros contentos es de que quieren cerrar el acceso a la playa, a todo el pueblo, a toda la gente que viene de Tulunch, Mujil, y esta gente ha hecho siempre lo que quiera, inclusive pueden ver los letreros donde están cerrados, ya prácticamente van a cerrar el acceso a todo el mundo acá. Posteriormente cuando vino el plan de ordenamiento territorial, el POET, se establecieron claramente las ventanas al mar, y ahí están las ventanas al mar, que son las playas públicas, están indicadas en el plan de ordenamiento territorial. ¿Esta es una playa privada? Absolutamente. Aquí hay una colindancia de dos propiedades. Nosotros como autoridad delegacional estamos apoyando a la gente, porque la gente está muy renuente con la acción que está haciendo el CEA, el CEA es una asociación civil, y hay otra paralela que se llama ICANA 1 ACUMAL. Esta asociación civil, por ejemplo, está tratando de cerrarnos el acceso a la playa. Nos invitaron posteriormente para que se le convenciera a la gente de que el acceso no sea por el original, sea por otro camino, de la cual ellos indicaban de que iba a ser un acceso para controlar y cobrar a los turistas mexicanos o americanos, o sea, extranjeros. Únicamente no se les iba a cobrar a los de la localidad de ACUMAL. Tuve una reunión como de 500 personas aquí, en la cancha, e indicaron ellos que no están de acuerdo con el plan del CEA. Ellos quieren seguir utilizando el camino antiguo, que llevamos más de 40 años, utilizándolo. Por lo tanto, nosotros no queremos ninguna confrontación, no queremos ningún pleito. La inconformidad surge debido a que un grupo de extranjeros, quienes encabezan el centro ecológico de ACUMAL, continúan con su intención de privatizar un acceso hacia las playas públicas de la comunidad y pretenden cobrarles para ingresar. Con imágenes de Orlando Esquivel, Francisco Canul, Notivision.